Hola, me llamo Elvira Delgado, estudio en el Salas, en primero de eso, y os recomiendo este libro porque ha sido uno de los pocos que me he leído y el que más me ha gustado. Trata de un niño que le gusta mucho el fútbol, que se llama Iván, y un día está cenando en su casa con Paula, su vecina y sus padres, y ve que por la tele dicen que van a hacer un partido de los mejores jugadores del mundo contra una selección de niños. Le dice a sus padres que si podía ir a hacer las pruebas para ver si le elegían. El día que van a decir a quién eligen está con su familia, le dicen y se pone muy contento, Paula le da un beso y se va, y pasan cosas inesperadas. Me ha gustado porque a mí también me gusta el fútbol y es divertido. A mí también me gustaría jugar contra los mejores jugadores del mundo. Recomiendo el libro a todos los que les gusta el fútbol porque les va a gustar mucho y ya está. ¡Gracias!